¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Cuidado, ando enfermillito, güey, así que espero, por favor, que me respeten todos, güey, todos y cada... Yo sé que no lo saben, no me escuchan, no le mentes, ¿verdad? Este, pero respétenme, por favor, ando enferm... Atraco, güey, atraco, atraco, atraco. Hoy vamos al atraco, papus, hoy quiero atraco... Ay, sí, me siento mal, güey, creo que se me va a caer el huevo, ajá. A ver, soy la moto, men. Es que soy muy bueno con la... rechismoso, güey. ¿Soy una bestia yo con la moto? Es que... atraco, papus, sí, vamos a atracoar, perro, yo soy la Jessica. ¿Qué dices de güey? Lo iba a invitar, pero invité a otro random. ¿Por qué rechazo...? Ya se están agarrando chingadasos, pa. Aquí siempre se están peleando, güey, aquí siempre... amor, ajá. Yo hago el amor, no la guerra, ajá. Te lo hago a ti, a tu huevo, eh. Ya mejor me callo, güey, ingaturo, güey. Listo, vamos a jugar, pa. No sé qué tanto voy a aguantar ahorita, pa. Yo creo que 15 minutos a lo mucho. Y ya me voy a mimir, porque no, man, está cabrón, pa, está cabrón. De hecho, es que sí estoy muy cansado, pa. No sé por qué me enfermé, güey. Yo creo que de tanto andar chupando banquetas o algo. No sé, padrino, no sé, la verdad. Ok, la Jessica del equipo rival dice que tiene un mal wave... ¡Pendeje! Ha de ser usuario. ¡Ah! ¡Ah! Ya me trabé, güey. Inga, turroña, mi compa, güey. Quedó bien funado. Ok, no hay... Ok, güey. Vale, perros, hola. ¿A dónde van, perro? Peruano, puerco. Ok, se me peló, pa. Mi compa chocó la moto, pero gracias a que... se me peló ese puerco, güey. Ok, tú por Detroit, man. Yo por delante. Ok, ojo, ojo, mi compa, mi compa está re loco, perfecto. Mi compa está por el Darryl... Ya me trae el bebé, güey, ayúdenme, por favor. Ok, mi compa el Darryl... Perfecto, perfecto. Si le doy a la base, va a rebotarle a la Jessica. Perfecto, 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 perfecto. Tenemos un problema, Houston. Estoy solito aquí adelante. Deja de estarte trabando, pendeje. Bueno, valió burger, pa. Hacia la vida en veces. Hacia la... Ajá. Pero hice buen daño, mentó, trabado y lo que quieras, pero... Me siento mal, güey. Y luego trabado, me siento peor, güey. Ya me... Dejas moverme, please. Bueno, banda, ¿cómo han estado? ¡Ay, güey! Espérate, pa. ¿Qué está pasando ahí, pa? Me están rebotando todos los ataques de la Jessica, ¿verdad? Bueno, así es la vida. Ya me chingaron, güey. Oye, aparecí otra vez, güey. ¿Qué pido? Creo que estoy buggeando el tiempo. Ingaturroña, este pendeje puso una torreza, guacho. Me a la pela. No, no me... Bueno, ya, mamá. Men todo esto porque yo no estuve. ¿Ves cómo valen huevos si no estoy yo, pa? Son... Oye, ingaturroña. Rebotó bien horrible. Si no estoy yo, no rifan, guachín. Esquivo trampas peruanas. Esquivo trampas peruanas. No, no hay que dejar que este güey avance. Perfecto, perfecto. Y me lo chingé. Ve a proteger, papi. Ve a proteger. Lo dejé solo, güey. Ya mamó. Es que fue mega cable, pa. Pero ¿ves cómo no rifan sin mí, güey? Si no estoy yo, ¿qué hacen, güey? Ese güey chocó la moto. Si no estoy yo, ¿qué hacen? Ya me van a tirar caca, pero... Lo iba a invitar. Ya me van a tirar caca, pero la verdad es que se notó claramente quién es el MVP ahí, pa. Porque si no estoy yo, ¿qué hacen? O sea, ¿qué hicieron? Perder. Me trabo dos segundos, ¿ira? Pierden la partida. Así son ellos. Hablan, pero al momento de actuar, güey. No estoy dos segundos. Pierden. Estoy un segundo, pa. Funamos media base. Ay, mira, tiene skin de playa. Qué asco. Está horrible. Oigan, ¿creen que esa sea plagio de la princesa Pitchman? Yo acabo de ver la peli de Mario Bros, güey. Entonces soy muy fan. Claramente yo sé de esto, pa. Ok, voy sin miedo hacia el frente, pa. Le doy a la base. Le doy a la... Esta puerca me va a querer disparar. Dale a la base, perro. ¿Para qué le das a la loca esta? Ok, ok. Ok, ok. Doy a la base. Bueno, hice un poquito de daño. ¿Vas serios, pa? Ok, serio, sí tenía que ir contra los brawlers, pa. Contra la... Oiga, ese güey puso la torreta defensiva, pa. Se me hace algo muy pendeje, eh. Te esquivo, perro. Te esquivo, mugrosa. Te esquivo... No le estoy esquivando, güey. Ya me voy. Creo que no estoy esquivando, pa. Ese güey hubiera puesto su cañón más adelante. Este puerco, pa. Hijo de su... Bueno. Bueno. Güey, nos están funando porque... Ojo, ojo. Perfecto, buen cañón. Nos están funando porque no podemos avanzar, viejo. Ok, buen cañón. Ya se lo chingaron. Mal cañón. Mal cañón. Es que disparan desde las sombras, viejo. Que son ninjas. Güey, güey. Ok, ok. Me quedo por aquí, pa. Me quedo por ahí. Perro, perro. Me la pegó, güey. Me la pegó. Me pegó el eplosio. ¿Alguien me dice dónde está el Daryl, men? Que debería estar literalmente protegiéndonos cuerpo a cuerpo de pendejos como estos. ¿Alguien me dice dónde está el Daryl, güey? Alguien... Se lo acaban... Ah, ya me dijeron. Se lo acaban de chingar. Güey, güey. Ok, ok. Aquí funé. Aquí funé. Perfecto, perfecto. Es que sí, güey. El Daryl tiene que romper su... Yo voy a la base enemiga, pa. Yo puedo bajarme la base enemiga con una torreta así salvaje, pa. Y si nadie se percata de mi existencia, pa. Cuide, rápido, 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 rápido. Hijo del diablo. Ok. No manches, pa. Bueno, bueno. Está haciendo damagen la base. Está bien, está bien. ¿Quién? Viene la loca esta. Perro, perro. Eso no hace casi daño. Ay, güey. Sí hizo. Ay, vete a la burger, güacho. Estamos a 14, men. Donatello. Ese güey está en el arbusto, pa. Obviamente lo viste. Iré a proteger esto con mi cuerpo. Ok, protejo con mi cuerpo, pa. El body, el body, el body. Me chingué a alguien. No sé qué pasa. 4 por... Men, men, men. Ay, todo es culpa del serio. Qué pendeje. Yo estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo, ¿sí? Vete a enojar a tu casa, perro. Tú no... Rápido hay que protegerte, puñetas. Atrás, perro. Atrás, mierda. No manches. Men. Y venir a jugar con esta gente, pa. Que nomás no rifa, men. Y me culpan a mí, güey. Si soy un rifado yo. ¿Qué podía ser, güey? Si ese cuero ahí tenía... El Darryl es el que estuvo tragando camote, que lo sepa. Donatello, ¿de quién fue la culpa? ¿De Rolando por AFK? Cállate tú, sí, pendeje. En la primera, sí, güey. En la segunda, el... Ya mejor no... Ay, pícate el culo, Serious. Si no hiciste nada, adiós, donatelo. Adiós, Serious. Los amo. Ese güey... Es que ese güey tenía que romper el... Hacia adelante, men. Al Chile. Y se puso a tragar puro camote, men. Ajá. Ey, güey for me. Vamos a atracar, pa. Vamos a atracar. Está muy fácil. Vamos a callarle los icos al Serious, men. Obviamente... Quítate eso, por favor, Osito XX. Este... Vamos a callarle los icos al Serious, pa. Obviamente... Cuando no estemos con él, pa, vamos a ganar. ¿Por qué? Dice, yo con Jessy porque tengo la habilidad de estelar. No, yo soy Jessy. No, yo soy... Tú también quítate esa mal... Yo voy a ser Jessy. A mí el estelar me la vale... A mí el estelar me vale... Yo soy Jessy, pa. Se me quitan esa burger, por favor, ¿sí? Yo soy Jessy. No escucho razones porque yo aquí soy la más culona. Ponte el panda si quieres, güey. ¿Cómo se llamaba? Palanita. Yo voy a ser Jessy. A mí me vale más. Yo no escucho razones, yo, güey. Yo vengo a jugar como quiero. ¿Eh, perro? Y no me hagas que te bese. Motherfucker. Quítate esto. Así me gusta que se lo quite. Pobrecitos. Perdónenme. Yo soy el más egoísta aquí. No lo atenderé de sus razones. No me uní. Ay, pobrecito Dogisman. Todo chiquito, todo pendejo. No creció. Ahí está. Estamos listos, pa. Vámonos. Yo voy a hacerle a Jessica, pa. Ay, tengo estelar. No necesitamos tu estelar para ganar, güey. Me necesitan a mí. A mí, pa. Con eso. Orlando, ¿pero no ganaste con el Serious y con el Donatello? Es porque son... Ajá. El Serious, men, no vale pite. Yo no... Era... Funado por otros lados así. Ña, ña, ña. Se lo funaban. El Serious iba por ahí y ña, ña. Se lo funaban al pendejo. Ña, ña. Vamos, 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 vamos. Síganme, padrinos. Yo voy a defender. Yo voy a enseñar cómo se dominó. Inga, tú tenía que vivir por el medio, ¿eh? Ok, ok. El... El... Ok, le di, le di. Perfecto. Le doy a la base. Le doy a la base. Ay, ay, el estelar. Ir a tu estelar, perro. Ir a tu estelar. Esquivo. Dite cómo esquivé, padrino. Joder. Ok, ok. Esquivo, esquivo. Esquivo, esquivo. Ah, ya me voy, güey. Mejor. Me quiero curar, padrino. Ok. ¿Puedo seguir haciendo la magia, padrino? Comete esta, perro. Cuy, cuy, cuy. Ah, ah, ah. Ayúdame, Dios. Bueno, valió madre. A ver si mi torreta me ayuda a sacar este larpa. Ese güey iba persiguiendo a mi amiga, padrino. Perro opresor. ¿Dónde está, güey? Ok. Opresor de mi... Cuy. Men, 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 men. Cuy, cuy, cuy. Ayúdame, güey. No le doy. Ayúdame, por favor, güey. ¿Qué pedo? Explotó el... Ah. Qué buena actualización. Joder, qué gran... Ah, se me cayó el wifi. A ver, mis padrinos estuvieron dos segundos sin mi presencia. Vamos a ver cómo les fue, pa. Porque obviamente yo soy el pilar de este mundo, men. Y si ya... No los culparía, eh. Ok, y mira cómo aguantaron, pa. ¿Ves la diferencia, pa? ¿Ves la diferencia entre el Serious y esta gente, pa? Esta gente sí es seria. Oye, vos sé, no es serio, parce. Ok, protégeme a Luis Ángel. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Ingaturroya no me está protegiendo ni mal. Grande, papi, grande. Me protege un chingo, eso. Ok, ok. Esta tipa se está rifando, men. Eso, mami, dalo, dalo todo, dalo todo. Vale, pero... Me aventó... Cobicho, men. Ok, ok. Si le doy a uno, güey, le doy al otro. Buena, 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 güey. No se está esquivando... Ok, ok. Hay que ir esquivando y... Digo, hay que ir atacando y avanzando. Casi le da, güey. Ojo, ojo, ojo. Ese güey le cayó en frente. Ojo, ojo, ojo. A la base, güey. Me chingué a alguien, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ok, ok. Dale ese perro. Ay, le di, pa. Le di, le di, le di. Mira, tal vez tú podrás decir... Orlando, si hubieran tenido el estelar y hubieran ganado. No creo, la verdad. Ganaremos con mis goles. Ya ganamos, güey. Ya ganamos. ¿Ves la diferencia? ¿Serios? ¿Tú qué vas a andar rifando, pa? ¿Me puedo desconectar todo lo que quiero? Eran mis compas, no se caen. Mis compas siguen, pa. Orlando, no te esfuerzas en la edición. Orlando, ¿qué no te esfuerzas en la edición? Tus miniaturas de bro, no más les tomas fotos y le pones un texto. Ey. Exactamente, pa. Así son las miniaturas. Cui. Vamos a seguirle dando, pa. Vamos a seguirle dando. Matelo está enojado. Déjenlo. Déjenlo al pendeje. Que le explote un huevo o algo. Ahorita vengo, pa. Voy a poner música sin copia. Aquí andamos. Porque aquí es donde nos trajo la vida. Me siento mal. Güey, ya no quiero jugar, papi. Me siento. Hoy sí. Ayer me hice menso, pa. Hoy sí no debería estar haciendo la grabación. Irá, güey, ya se trabó. Creo que mi celular también se siente... Ah, no. Mi celular sí se siente bien. Ya me hubieras abandonado, güey. Así de... Ay, no, no puedo jugar, banda. Explotó el celular. Ojo. Ojo, sí va a explotar el celular. Ay, no. Ya me hubieras explotado, papi. Ok. Ojo, está explotando. Ay, no. Sigue vivo. Ok, ok. Ese güey está fácil, eh. Ay, ¿por qué no le...? Ok, banda, no le di a nadie. Soy un capo, eh. Güey, 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 güey. Ok, ok. Espérate, pa. Espérate, espérate. Pendeje, no había visto que este porco estaba aquí. Ahí está, ahí está. Ya vamos, ya vamos. Pensé que ese era compa, güey. Me siento el tum-tum. Compadre, lo confundí con el enemigo. Espérate, pa. Espérate, espérate. Si le doy a la caja de cartón, le rebota al otro pendeje. Ay, perro. Y ellos sí te dan, güey. O sea... Es que esquivar, menes, a veces es una cosa tan de suerte, pa. Y otras veces es una cosa que sí, literalmente. Mira cómo esquivo, pero otras veces es de suerte, güey. La neta. Yo ya que en gran... Espérate, pa, espérate. Mira, ahí no apunté, güey. Si no hubiera apuntado, sí le hubiera afunado más rápido. Ojo, ojo. Te esquivo, mi perro. Ahí sí esquive bien. Ahí no esquive. La verdad... Ok, este güey es inmune, pero su compa no. Ingatú me la acerqué mucho. Ingatú. Ok, no me está dando, no me está dando. Ay, perro. Pero bueno, tengo la torreta. Ese güey le dio la base desde su pueblo, ¿eh? Wait for me. Ok, güey, deja de estarte trabando, por favor, hijo de tu... Ahí está afunado, pendeja. Sorry, me la pelas con toda la... Ok, vamos a... Ok, mi compa por ahí está afunando, guacho. Coma en torreta, pero... Güey, dime que sí se puso, men. Pinch y vida lagueada, men. Aquí yo podía hacer algo... Ok, mi compa, el roro Transformer, está haciendo un buen de daño. Mi compa, la Daisy, o cómo se llama, güey? La Pinch, está valiendo burger. Acá no sé por qué no está apoyando al Transformer, guacho. Ok, 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 ok. Llevo el pase libre, ¿eh? El pase de batalla. Voy re libre, viejo. Ahí está. Le doy a uno. Andale, perro. Wait for me. Espérate, perro. Espérate, espérate. Esquivo mi... Es que no puedo esquivar aquí, güey. Estaba muy chiquito para esquivar ahí, la verdad. Pero le hice daño. Vamos muy empatados, ¿eh? Yo pensé que íbamos mejor que esto, guacho. Ok, mi compa, el Transformer se está rifando, men. Hey, wait for me. Esa tipa en cualquier momento va a sacar su ulti, güey. Y va a afunarse a mis papos. Ok, ok. Hey, wait for me. Espérate, pa. Espérate. Toma la perro, toma. Queen, queen, come torreta, mierder. Ok, ok. Le puse la torreta para el alcance a ponerla acá. Tiro a sus bebés, güey. Puerco explota. Estamos a 20... Güey, estamos a 5%. Meneta, no vayamos a perder por esto, padrino. Sí, llega. Ojo, ese güey voló. Men. Es que mega cable, güey. Como la ca... Ojo, 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 ojo. Mi compa llega, mi compa. Ya ganamos. Hey, wait for me. Hey, hey, hey. Wait for me, güey. GG. Fácil, sencillo. Nunca dudé de mis amigos, güey. No son como el Serious. Estos sí rifan, pa. Sencillo y el pedo. Estos no son como el Serious. Estos sí se rifan, güey. Bien jugado. ¿Qué te puedo decir? Bien jugado. No son el Serious. Sí rifan. Ahí te se ve a vos, Luis. Ahí te se ve a vos, Osito. Este, bien jugado. Hablando, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Ciudadano Promedio de Metrópolis. Adiós, Osito. Adiós. Adiós a todos. Los quiero mucho. Me siento bien mal, güey. Me siento re mal. Don Pancho. Sí, señor. Yo soy Don Pancho. Yo me beso con caball... ¿Quién es Gal... Ah, ese es el enemigo. Yo viendo aquí, güey, cuando jugué con un tal Galaxy. No, ese... Ese es el enemigo. Güey, soy Tuntún, güey. Ayúdense, por favor. Manden ayuda. Donando al 01800. ¿Por qué donaban un teléfono, güey? Ey, wait for me. Es una injusticia muy grande, güey. ¿Por qué me tengo que sentir así de mal? ¿Por qué Megacable está funándome tanto por todos lados? ¿Por qué el Serious es tan malo? ¿Por qué... ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué no estamos vivos, Pablo? Momás. Ojo, ese güey activó poderes, güey. Ok, me acaba de envenenar un viejo. Qué asco. Mínimo hubiera sido un joven así, pitudo. Pero no, fue un viejo asqueroso. Ok, ok. El viejo se cree mejor que... Men, ya me iba a poner modo serio contra el viejo, pa' y me trabé. Changos. Ok, ok. Ok. Güey, deja de estarte trabando, padrino. Tenemos que funar un viejo. Contra el viejo creo que lo mejor que puedo hacer es ir al fre... Güey, es que estoy bien trabado, men. Le di, le di. Perfecto, mi compa se lo funó con su ulti, güey. Buena, don Panchito. Güey, 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 güey. Ok, ¿puedo usar esa cosa para que rebote mínimo un poquito? Me... Me... Me pisó la moto, pa'. Me pisó la moto. ¿Alguien antó las placas de ese güey? Me pisó la... Ok, estos bebés pueden ayudarme para que mis ataques reboten por todo el mundo. Si les hubiera dado, pues... Ok, este güey está envenenando la base. Alguien dígale que casi ni hace daño. Güey, ya, suéltame, megacable, chile. Me caes bien mal, güey. No había nadie. Pues yo voy hacia adelante, pa', y sin miedo. Ese güey se está peleando con una cajita. Güey. Ojo, ojo, ojo. Tengo la base en mira, pa'. Tengo la base en mira. A mí me vale burger. Tengo la base en mira. Perfecto. Ahí hice bastante la magia, pa'. A ver si me recargo la torreta, güey. Es que cuando no estoy lagueado sí hago cosas, güey. Cuando estoy lagueado, pues obviamente no, ¿verdad? Ahí viene el de la moto, pa'. Gracias a Cristo Rey me lo voy a coger, güey. Oh, no. ¿Qué, qué, qué? Ok, ok. Perro, 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 perro. Moto desgracia, güey. Me lo chingué. Bueno, no sé, güey. Si hago 1300. Es que ahí sí la di, güey. Sí me lo chingué, sí me lo chingué. Vamos, vamos. Vamos a la playa. Pendejo, deja de estarte trabando, güey. No es justo. Me va a explotar la venita. Ok, puse torreta, pa'. Puse alcance a poner torreta. Si mi torreta se lo chinga y luego se chinga la base, pa', ya ganamos. No sé si pasó o no, pa'. Está bajando la base, así que creo que sí. Ahora activo la estelar. Ahora activo la estelar que no tengo, güey. Y ganamos. Ya, megacable, suéltame, perro. Ahí está, ahí está. Qué asco el megacable, mente, lo juro. Nunca contraten esa porquería, banda del chile, con todo respeto para megacable. Los estoy difamando, eh. Ahí está la torreta, pa'. Buena, 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 buena. ¿Sabes qué es lo peor de la torreta, güey? Que te distrae un montón, eh. Te paniquea bien horrible. Ahí está. Ahí viene el de la moto, pa'. Ahí viene el de la moto, mi perro. ¿Qué pasó, mierder? ¿Qué pasó? Mi papi, esto es muy corto para que puedas esquivar. Ya me trabé, güey. Ayúdenme. No me lo chingué. Bueno, ahí se lo chingué el Don Pancho. Perfecto. Podré estar trabado todo lo que quieras, pa'. Pero jamás me rendiré. Ah, ya hago 1400, güey. Con razón me afuñal de la moto hace rato. Ok, esquivo al viejo. No esquivo al viejo. No esquivo al viejo. Facilito, papi. Se quedaron a seis. Shh, 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 shh. Pender. Y el estelar se la lleva a Don Pancho. Oye, qué raro que Don Pancho se la haya llevado, ¿no? Literalmente ese brawler es para... Pues para control, men, más que para... ¿A quién corrieron, güey? ¿A quién corrieron? Bueno, vente, Ángel. ¿Qué pasó? Se salió, ¿no? La batalla ha comenzado. No sé qué pasó, güey. No sé qué pasó. Don Pancho corrió ese güey. No sé, no sé. No me avisaron nada. ¿Twin? Era Rayitos, men. Era Rayitos Kun. Yo estoy listo, pa'. Rayito Kun desapareció. Esta va a ser en su honor, papi. Tranquilo, Rayitos. Kun te llevo aquí en el alma. Y en el pit. Ajá. Ahí. En, en... Tatuajes de tus besos llevo. Por todo mi... Tatuado sobre el tiempo. El tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tu pedo. No me puedo mover. Ah, sí, sí me puedo mover. Ya viva que gargoy ya. De otra vez. Sí. Ok. Vienes de porco por acá. Mira, mira. Facilito. Botcito, pa'. Botcitar. No, pa'. Yo no voy a hacer menos diciendo que era un bot. Era un jugador pro. Era un jugador pro, claramente. Y yo me lo shingué porque soy muy bueno. Obvio. Venga, tú me funó. Ese también era pro, men. Por eso me funó. Si no fuera pro no me hubiera funado, obviamente. Ya se trabo esta cosa, pa'. Me nerfean. Soy muy bueno. Esto sí se ve muy bot, sí. Ok. ¿Ahí hay alguien, pa'? Jeje. No, ese güey sí es bot. Me da chill. Con todo respeto para ese güey sí es persona o real, pa'. Pero sí, sí es bot, pa'. Hola el perro, hola el perro. Ok. Me lo adormí, pero mira mi torretita, pa'. Funando allá como toro. Eso, pa'. Eso. Mira, mira, mira. Güey, ¿por qué mi torreta seguía haciendo damaje? Pa' si había... Ah, la burger. Si había como 20 personas allá. Güey, no te trabes. Ahí me puedo funar a Leo. Me lleva la burger, guacho. Mira, ese güey hace un chingo de damaje. Güey, güey, güey. Vale, pero nomás necesito... Eh, soy inmune, vieja. Siempre protegeré con mi cuerpo lo que se me haga justo, perro. Güey, güey. No me importa dar mi cuerpo en la batalla. Tómame. Tómeme, señor justicia. No me importa. Güey, literalmente estaba atacando hacia la pared. ¿Por dónde entró ese pendeje? Ahí viene otra vez este perro que protege con mi cuerpo otra vez, dice. Ale, perro. Ale, pinche bot. Ale, perro bot. Güey, güey. Yes. Pongo torretita, pa'. Pongo torretita. Que me ayude porque estoy chiquito, no puedo. Güey, güey, güey. Ok, ok. Es que le estoy dejando cargar la ulti, guacho. Ale, perro. Je, je, je. Casadito. Lo malo es que ya no tengo torreta. Lo bueno es que casé a ese güey. Güey, güey. Ok, me fui un al bot. Sencillo. Ya me voy, banda, ya. Estoy cansado. Mañana me voy a morir. Ajá, valore que jugué hoy enfermo, men. No ves eso, güey. Tú no ves cómo me está escurriendo el pit, eh. Bien jugado, papi. Bien jugado. Me voy, suerte. Una disculpa pública a Pato Chiquito, que ya mamó. Al Dogues, que ya mamó. Al Elías, que ya mamó. Pato Chiquito otra vez. Que ya mamó. Los quiero mucho, perdón. Silenciar. Perdóname, papi. Te quiero mucho. Ok, volvió el Dogues. Perdóname, Dogues. Te amo. Me voy, suerte. Saludos al Dogues. Saludos al Ángel RH. Saludos a todos, papis. Mamaron. Mamaron. Ay, no, no, no. Bye, chau, chau. Ya no puedo, güey. Adiós, bye.